Chúrate esta canción porque es la cumbia, la cumbia campeona de Oliver Pérez Vigos Mix Vamos a aventarnos la cumbia campeona, supercampeona de Oliver Pérez Cumbia, que bonitos acordeones Cumbia, para dar la bienvenida a mi canal Mario Guevara, soy Austin Barry ¡Júrate! Ya nos acompaña la chica picosita ¡Pérez favor! ¡Pérez favor! ¡Pérez favor! ¡Pérez! 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 Que chulos los acordeones Esa noche mi hermano La mano del barrio de la Chipotla Si señor Una cumbia campana ¡Qué chulos los acordeones! ¡Así! ¡Así! ¡Cumbia! ¡Ya está bailando la camallona! ¡Qué chulo baile tienes! ¡Qué chulo baile tienes! ¡Mira! ¡Sabor! ¡Nos acompañan las chicas del sabor! ¡El canal El Poño! ¡Ole y le gato! ¡Ole y le gato! ¡Ale y le gato! ¡Ale y le gato! ¡Cumbia! ¡Cumbia, papá! ¡Cumbia, papá! ¡El famoso Vigos! ¡Vigos! 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 ¡Qué chulo baile tienes! ¡El príncipe de la cumbia y salsa! ¡Estelares de la salsa! ¡Esa noche el chupón! ¡Puro impresionante! ¡El sabor! ¡Ale y le gato! ¡Ya nos acompaña Sayuri! ¡La segunda apelación! ¡Lupo de Whatsapp! ¡Amigos solideros! ¡Y la sombramanía, papi! ¡Ale y le gato! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Qué chulo los cueros! ¡Qué chulo los cueros! ¡Qué chulo los cueros! ¡Ah! ¡Hola hermosísima Leida! ¡Hoy nos sintoniza! ¡Y nos acompaña Leida! ¡Ale y le gato! ¡Ale y le gato! ¡Desde la zona sur! ¡Bien! ¡Fuerra! ¡La gente de la sombramanía! ¡Bien! ¡Ale y le gato! ¡Esa noche microa la muñeca! ¡Anda de vacaciones la muñeca! ¡Todo el callejón de Leco! ¡Ale y le gato! ¡Orale! ¡Orale! ¡Urale! ¡Una cumbia super campeona! ¡Con un chingo de acordeones! ¡Olé, lege, legoire! ¡Olé, lege, legoire! ¡Olé, lege, legoire! ¡Olé, legoire! ¡Olé, legoire! ¡Vamos a ponsela, que la tuya va a empezar! ¡Vamos a ponsela! Hoy nos acompaña mi canal, el famoso Edi, 46. ¡Olé, legoire! ¡Hermosísima Eva! ¡Olé, legoire! ¡Vamos a ponsela! Ya se van los acordeones Sabrosos Ya viene el monstruo lagunero Viene el monstruo lagunero Esa noche sabrosito Tarrinches Su amor carnita La fantasmera Esa noche para ese esfe El famoso esfe Omelie Acabó el de Omelie Y el niño Cumbia Ya se va Que bonita cumbia por su pozo Con un chingo de acordeones Cumbia